Ok, ahora regresando al mundo cinematográfico, hablaremos de Alita Berlangel y la boda de mi mejor amigo. Alita Berlangel, la última guerrera, es una película estadounidense y pertenece al género de acción. Es producida por James Cameron y John Ladaun y fue dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Rosa Salazar en el papel principal de Alita. Es una película 100% palomera, la vas a disfrutar, te vas a entretener, está muy buena, tiene muy buenos gráficos y la verdad, les va a gustar. Ok, la boda de mi mejor amigo, he escuchado muy malas referencias sobre esta película, debido a que muchos la comparan con la película original que lleva el mismo nombre de 1997. Fue protagonizada por Julia Roberts y Cameron Díaz. En esta nueva versión es protagonizada por Ana Serradilla, Carlos Ferro, Miguel Ángel Silvestre y Natasha Duperón. Yo la vi y la verdad se me hizo entretenida, es 100% palomera. Si no han visto la primera, yo creo que les va a gustar, sí está bien hecha. Obviamente siempre es la primera película, o la mayoría de las veces, la original siempre va a destacar. Pero en esta yo creo que hicieron un buen trabajo, la actuación de Ana Serradilla está muy padre. Y pues Miguel Ángel Silvestre, que ya lo hemos visto en varias películas, en las series Saints A. Yo creo que Miguel Ángel le puso un toque muy especial. Entonces sí la recomiendo, y bueno, cada quien tome sus propias conjeturas. Pero a mí se me hizo una película palomera, que es entretenida. Bueno, eso es todo por este video, muchas gracias por verlo, y no se olviden de suscribirse. Se te ve muy buen chico, muy buen chico. Sí.